Tu audio ¿Tienes audio? Uno no Tu chipote Ya estamos ya Estamos al aire Dame mi chipote Dale, dale Ta, ta, ta Este programa llega gracias a Olimpo V Cámbiate Olimpo V Y empieza a ganar como los dioses Gracias Olimpo V Ahí está Erick Osores, ¿cuándo vienes? Necesitamos tu presencia El socio tiene que venir Ya está ya en la Cámara de Recuperación Tiene que ir a la Cámara de la Hiperbárica La Cámara de la Hiperbárica Es una Cámara que te mete oxígeno como loco Y te curas Mira, Valentino Rossi tuvo fractura de tibia y peroné Y le dieron 4 meses A los 41 días ya estaba de vuelta en la moto 41 días Te curas O sea, lo que es reestructuración de tu cuerpo Este Te curas muchísimo más rápido Hoy ya tenemos novedades del programa Que no son definitivos Porque estamos en negociaciones Estamos negociando Estamos negociando Porque no están nada fáciles las negociaciones Pero ojalá que las negociaciones lleguen a buen puerto Pero estos son mis Este es Sancho Panza Ya abre, abre, abre Para que la gente sepa quién es Los que me acompañan siempre Juan Pablo Torre Tan, tan, tan Ya Rodríguez Tan, 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 tan Esto no duele No, eso no va Esto tiene un poder Esto tiene un poder Sí, fuerte Caso juzgado Caso juzgado Caso cerrado Caso cerrado Una aclaración Yo no sé Le están faltando respeto a Gonzalo Y esto tiene 30 años Ya, 36 Y es una falta de respeto No, no, 32 Que me digan No me va a contestar Gonzalo Pero dime qué fruta hay que llevarle Aclara el tema Aclara el tema Aclara el tema Aclaro el tema A ver Se acabó el primer tiempo Se acabó el primer tiempo Y ahora comienza el segundo tiempo Porque yo he apelado Yo he apelado Cosa que no ha dicho Jan Ferrari Jan Ferrari Se comió este No sé qué cosa Y está hueviado ¿Por qué? Porque hay apelación Y ahora se juega Un segundo tiempo Donde puede cambiar muchas cosas Yo creo que el primer tiempo Terminó 1-0 para Jan Ferrari 1-0 no pasa No, nada Porque quería 300 mil soles De reparación civil Y la jueza dijo 20 mil Y 20 mil Los puedo pagar en dos años O sea Mil soles por mes No, en dos años Son 20 meses Ya No, fruta para qué No hay Es por eso No hay prisión por difamación Primero que todo O sea Cárcel no hay Es suspendida Nada más Suspendida Lo que pasa es Gonzalo Pero ahorita está en estampa y todo No se aplica ninguna cosa A qué sala ha pasado Lo que ha entendido Lo que ha entendido La gente que ha publicado el tema Lo que ha entendido Están en las calles Es que tú tienes que pagarle mañana Las 20 lucas Pero tú no me vas a quitar mi martillo Ya, a ver Digo La gente ha entendido Que tú tienes que pagarle mañana a las 20 lucas Mentira Mentira Ya senté mi apelación Ya se iba a aceptar mi apelación Ya, listo Entonces se va a jugar otro partido Otro partido Un minijuizo Ahí está No, pero usted no puede ver esto No, no, no Un doble martillo Mío, mío No, no, no Ahí está, ya Señor Juan, pero no le vamos a dar un martillo Doble martillo Doble martillo Acá hay dictador suelo Ah, ya Usted es dictador, eres Y entonces Ya está la apelación de curso El señor Jan Ferrer Dice Esperemos que cumpla Que tú no se ha apelado, Jan Tú hubieses apelado Si has pedido 300 mil Y te han dado 20 mil De reparación civil Tú hubieses apelado, ¿no? Obvio Si daban 20 mil Pero lógico No le han dado ni el 10% Nada, pues Ya, ya, ya Ya, no reniegue Que los señores de por Ponen Resolución definitiva O sea, ya Mis hermanos pensaron Que hoy día me llevaban a la cárcel En Marrocado No, si mucha gente ha pensado eso Pero ¿a cuál querías? De verdad ¿A cuál cárcel dirías? A ninguna Ninguna No, él dice Castor va a tomar canadra Y dice Canadra Nada Ahora apelación Y tiene para unos 2 o 3 meses Todavía Y yo voy a ganar Tiene para rato todavía Yo voy a ganar Tú vas a voltearlo Productor, a ver O sea Todavía no es la Castortón La Castortón todavía no Esperamos 2 veces Hay que esperar más ¿Cómo se viene la Castortón? La Castortón Puede ser pollada Pollada Cuyada 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 Pero por supuesto Tortilla Claro Sanguche Sanguche de Torreja Claro Con harina Él no come sanguche de Torreja Que la gente No voy a la cárcel Nadie va a poner un mango Cerramos la cuadra Que se joda Por lo que La lisura que ha dicho Ahora sí Puedes presentar a tus invitados Ahora sí presento al señor Jan Rodríguez Que la gente Todos los días lo sigue También en Exitosa Deportes Y al señor Juan Pablo J.P.T. Juan Pablo Torres Qué rico pegarle Porque está peladito Claro, claro ¿Sabes que el tío Alejandro Lo ve en el estadio Mira, ¿Sabes que el tío Alejandro Lo ve a Juan Pablo En el estadio J.P.T. No, se acerca La abraza Sobren ¿Cómo se acerca mi tío? No, no, no ¿Cómo se acerca? No, no ¿Cómo se acerca? Turán Turán Con su tercer polo Sobren Y le da un beso en la pelada Sí, sí Mi tío se alucina Turán y el Bartés Es el que le da su beso Es el verdadero Godos Kiss Ahí está, claro Es el verdadero Godos Kiss Él el gallego lo vio Y le dijo Mi sobrino Mi sobrino Y hizo su peladita Y Juan le pegó su beso Sí, sí Con mucho cariño El tío Sí se siente Un beso de El señor Godos ¿Qué se siente un Godos Kiss? Es que se siente un Godos Kiss No, eso todavía Eso todavía no he probado Pero que se siente Un beso en la pelada ¿Tú no sabes? No, no, no No, no No tiene pelada No, pero Se siente rico ¿Se siente rico? Sí Depende ¿Qué se siente rico? No ¿Qué? ¿Cómo? Ay, ay, ay Te va a votar Es perca puñaya No, no Te va a votar Te ha transformado ¿Te ha transformado? ¿Te ha transformado en qué? ¿Te ha transformado? ¿Cuatro años Te ha demorado en relacionar? ¿Ah? ¿Cuatro años Te ha demorado en relacionar? No puede ser No, pero la moneda Lo motiva en YouTube A JPT La moneda lo motiva Lo despierta La moneda ¿A quién no? Contento Se ríe ¿A quién no? Está exitosa No, pero es que YouTube Es más Yo le he hablado también No, tú cobras por Bolo Está claro Su Bolo El Bolo No tiene pierda acá No tiene pierda el Bolo Vamos con Bolo entonces Oye Vamos a subir a Primera con el Bolo El Bolo No es cierto Yo te voy a cobrar Bolo 2.800 en vivo Es más rentable Cobrar Bolo 2.800 en vivo Atención 415 live Estamos acá en vivo Bien Me gustan las indirectas No, no Yo quiero que esté Yo quiero que esté De todas maneras El viernes Señor Paco acá Y el señor Eri De lado acá Ese es tu deseo Claro O sea, quieres que yo me vaya Es el tridente mágico Está bien O sea, quieres que me vaya Fuera M Fuera M Fuera G Fuera G Lo invitas Lo que no sé Es que ahora es E, G y JPT Ah, claro Es así ahora J, E y JPT Lo invitas a JPT Y ya lo estás votando No, no, no De arranque no va Es que ni siquiera me invitó Él Me invitó a Taís Ah, no te invitó Gonzalo No, no, no Me invitó a Taís Me escribió a Taís Pero yo tengo telepatía Ay, 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 ay Taís dijo Va a venir Jack Y va a venir JPT No, la verdad es que yo Yo vine también Y dije que JPT Hay que ir hermano El señor no quería venir No, no No, no Tengo contrato firmado Con el señor Granda Sí, lo he visto en la mesa Del otro programa Que te sacan la chucha Ahí en el YouTube ¿Quién? A mí No sé hermano Es el día de usted A mí me han contratado ¿Qué quieres que haga? Chamba es chamba Pe viejo Está bien Tú tienes tres chambas Compare Tienes tres chambas Tú que te salvo a ti Escúchame Tú no tienes exclusividad No, no, claro No, no, no Claro, claro No tienes exclusividad Tú me has contratado ¿Tú me has contratado a mí acaso? ¿Has pedido permiso? ¿A quién no me permiso? Al señor Granda ¿A quién? ¿No tiene exclusividad? No, porque este programa Es en otra hora No se hace lío No se hace lío Mira, él trabaja los lunes Miércoles y viernes Ahí estamos jueves Aparte te trabajas Hablando huevadas también También trabaja Claro, también Va a ser otro programa Haciendo huevadas también Pero ya Hay que aprovechar hermano Hay que aplaudir Tú estás en la presión En él y Gonzalo Dice que con la silla No, pero ya es un asalariado El señor Asalariado a la mierda Claro, pues Hay que trabajar Hay que trabajar ¿Cómo es ese problema? No, no está mal Hay que tener un contrato firmado Acá No está mal No está mal Pero has pedido Pero ya me volví Me olvidé Me olvidé Pero ya lo conversé Me olvidé Bolognesi Bolognesi Bolito 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 Que Jan pida permiso En vivo Me olvidé Permiso hermano No se pide perdón No permiso Tranquila Ni contrato tiene Ni contrato tiene No, pero sí Hoy día me dijo Ya firmé Ya firmé Ya firmé Esa cara es mentirosa Sí, ya firmé Ya firmé ¿Qué ha firmado? Un papel ahí Un papel Como Messi Como Messi Como Messi No firmé Pero para Messi ¿Cuántos bolitos tenemos? ¿Cuántos bolitos? Lo apretaste ahí Le dijiste bolito Y se puso nervioso Y después van nerviosito No tiembles Quique Puro ZZZ No, 3K 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 de ZZZ 3K Rapidito 3K Está bien Está bien Al toque nomás No tenemos que hacer previa No tenemos que hacer previa Si no hacemos previa No, no, no No hay gente Me gusta como habla charapa Es que si no es previa No, no, no hay gente El productor Quique Dijo para hacer previa El productor Quique Supo hacer previa Sí, no es negativo El reproductor El productor Quique ¿Por qué no se pide? Que estuvieron Bajaban Todo el punto simple Oye, ¿por qué? ¿Por qué le pones ganas Hermanos? ¿La trajo? ¿Cómo da la previa? Apoya, lo motiva Lo viejo Así que le habías bajado el dedo Que era una mierda Ahora le decían La reviviste La revivió ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué tal motivadores? Con tus jugadores, ¿no? Así eres motivador, ¿no? Así que Así te indica la mosquera Así te indica la mosquera Es un cúmulo de promesas incumplidas La misma vaina se estuvo Él es Gonzalo Guerrero De todo se queja el carajo Él iba a traer un festín De comida Se ha comido Un platito de mierda Así trajiste que parecía Que un weird now Se iba a comer ¿De qué? ¿De tacacho? ¿Cuándo vas a traer? ¿Este viernes? ¿Sí? ¿O no? ¿De qué parte de la selva eres, chachito? Si va a haber premio de viernes, ¿no es cierto? Claro Ya, pues si en pie de viernes no mueves un dedo Un chucho ¿Te estás quejando más que el Guerrero? ¿Tú qué cosas? Yo, 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 yo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Mañana cómo vamos a ver al modo Guerrero? Vallejo, Huancayo Si Vallejo no elimina a Huancayo Creo que tu técnico favorito Mosquera le puede decir Chau, chau, adiós Y ahora Si eliminan a Vallejo Que es en el Llano En el Manciche En primera noche Y toda la obligación Si lo eliminan Crítica a Papaolo Y también para Mosquera J.P.T. Pero, bonita Esta fase es ir y vuelta No, no, no 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 Pero, ¿cómo estará mañana Paolo? No, alta tensión, te digo Porque si no gana No, pero él, ¿cómo estará haciendo lo mismo berrinche que el otro día? Uy, sí, pero Wilmar seguramente algo le va a decir Me voy, me voy, me voy Ah, te crees guapo, te crees guapo O sea, llorón O sea, llorón No, yo creo que Me voy, me voy No, yo creo que Rico partido, porque ese equipo también es duro El equipo este de Huancayo Es un equipo fuerte Va a defender Lo mismo decías antes del partido con la U Y le sacaron la mierda No, pero la U es diferente con Vallejo No, pero Vallejo no es toque el de la U Pero Vallejo recién se está encontrando con los jugadores Tiene una defensa desastrosa O sea, es otra cosa Yo creo que es más parejo esto Ya Es más parejo Más parejo, ¿te parece? Sí, claro Va a ratonar Y Wilmar sabiendo ya con lo que ha pasado El sábado con Paolo Lo va a ir a joder Lo va a ir a presionar Lo va a mandar Me dicen Judastor 2 ¿Qué me dicen a mí? Judastor Judastor 2 Y Judastor 3 Pon Superchat, creo Pon Superchat, creo Para que la gente de ataque se motive La gente quiere Judador 2 y 3 Ahí está Ponga Superchat, productor Ponga Superchat Porque la gente quiere manifestarse Está en contra Castor, yo te llevaré las mandarinas ¿A dónde, weón? A mi departamento Llévame Llévame Un cajón de mandarinas ¿Cuándo? No está solo Todas mienten Todas mienten Todas mienten Sale, sale, sale Sale 2 Goncha ¿Dónde están Paco y Eric? Paco tiene que recoger a las 6 de la mañana a sus hijos Ah, su madre Y Eric está renegociando su contrato Un saludo para Eric Te quiero acá Y de verdad que Todo El problema Y lo que se puede generar Todo es superable Todo es superable en la vida Y yo en esta vida Me gusta solucionar los problemas Y no agravarlos Mira, yo quiero leer algo Me ha mandado un mensaje ¿Qué te ha mandado? Apelando al corazón Regresó el guionista traidor Ahí está El siniestro Ahí está Chuparrata de muerto frente Es fuerte Es fuerte, mira Justo Me ha llegado un mensaje ¿Qué te han puesto? Mira, a ver Dice acá Este señor no tiene personalidad Ya, ya, ya No tiene personalidad Todo va así Todo va así Mira, lo voy a invitar, ya A ver A ver ¿Qué pasa? Yancito, yancito Mira, a ver Ha llegado un mensaje A ver, 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 ha llegado un mensaje, Gonzalo ¿Qué dice el mensaje? De un hincha tuyo Apelo a tu gran corazón Ya, ya, ya Yo tengo correa Ya, tiene correa Correa Acá llega un mensaje Los estoy viendo en vivo Me estoy muriendo de risa Es un crack, Gonzalo Siempre lo ha admirado Abrazo para toda la mesa Muchas gracias Yancarlo Granda Eso ha mandado Ahí está Ese es el falso Ahí está, ahí está ¿Él es? Un saludo, yancarlo Ahora te quiero como la puta madre Ahí está, saluda, ahí está Ahí está, ahí está Saluda Un abrazo, yancarlo Siempre fuiste un crack Siempre Qué patero que eres también, ah No, fichaje No, tiene algo especial ese flaco No juega con su pastilla Ahora es tipo Simón Bolívar Que sepa No lo ha visto con su pastilla ¿Qué rico malistero? No Qué hijo de puta Pero ya no va a querer El fin de semana dejó una frase ¿Cuál? ¿Cuál? Hay que saber jugar con bar Hay que saber jugar con bar Y no sabemos jugar con bar en Perú Ahí está En ningún país creo, ah ¿Ah? No, sí No, sí, en Europa también se golpea Hay que saber jugar con bar La que metió hoy día Vinicius Era para roja El otro día la juega de Paolo Tenía que revisarse Ah, no Pero acá se chupa Pero acá se chupa, roja Acá los árbitros se chupa Pero si la mula del árbitro no lo pudo hacer No, ¿qué pasa con el bar? El bar, el bar tiene que llamarlo El bar es roja, señores El bar es roja, es roja Pero es que no sabía No sabía que acá se va Hay miedo, pedo A los 11 minutos ¿Quién va a votar a Paolo? Acá se van a arrugar Acá le van a regalar penales Le van a dar Va a hacer lo que quiere, Paolo Y no le van a decir nada Y dice que está molesto Conmigo a Alan Díez ¿Cómo va a estar molesto Si me ha soplado todo Su programa y me ha reído Con Alan Díez Lo que pasa es que él dijo Que era Guerrero Lover Y yo le dije Chuparrata, Guerrero Pero bueno, un poco más fuerte Mi término que en él, ¿no? ¿Quién no está molesto contigo? Nadie está molesto conmigo Gonzalo, Gonzalo Tú también eres achorado Tú pegas Y también cuando te pegan También te achoras También tú golpeas Y cuando te golpean A ti también Te bajas también un poco En la calle Yo recibo mucho afecto En la gente Claro, pero Hasta que un guapo viene ¡Este guapo! ¡Este guapo! ¡Este guapo es un héroe de mierda! Ya ¿Qué? ¡Anda nomás! Ya Bueno Pero son muy poquitos Si es volteando los espejos En los carros Sí, claro Esos taxistas que se cuadran Le dan la gana De echar su sieta Y ponen sus luces ahí Yo vengo y ¡Pla! Le hago su Acá Brian Cachetal Al espejo Brian pregunta ¿Cómo Chucha JPT sabe que era roja Para Vinicius? ¿Porque era roja? ¿Porque era roja? Explica, explica, explica Dame el secreto Acá la gente Porque yo tengo Las continuidades De los hechos Yo estoy atento A todo el partido A todo lo que Se dice Obvio Y escucha España Obvio Y era roja Y era roja También de Guerrero ¿No? Él no seguía de acá La de Paolo También, claro De la ABC Por ABC Claro Qué chavo escucharon Gonzalo No, 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 no Él no cree en López Uñeto Ahí está Él cree en lo de allá Allá El corte inglés Ahí ¿No? El corte inglés Carrefour Esa ropa es carísima Una tienda en madera Carísima Claro Oye, acá en Lima Me contaron que hay un bar Que se llama Algo de Ternos La Sastrería No, no Hay un bar La Sastrería Que se llama Bar en Piernas ¿Dónde? Acá en Perú no Sí No Ahora hay otro Que me han contado Bar en Piernas Hay uno que se llama La Sastrería Se llama Que es como una Una Sastrería de verdad Pero entras Y es un bar ¿Ah, sí? Allá Claro, ahí tenemos que ir ¿Ya? Pero hay un sitio de chicas también ¿Dónde? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Yo iba a hacerle la elección ¿Cómo se llama? Mirá, tío Oscar Paz ¡Qué echador! ¡Qué echador! ¡Por favor! ¡Qué rico echador! A este más traidor ¡Nunca le digas nada! ¡Te va a echado! ¡Tototototero! ¡Totototero! ¿Te ha contado? ¿Ah? ¿Te ha contado? Me ha contado exactamente dónde Seicino ¿Y dónde es? Ahí en Centro Lima Ah, en Centro Lima ¡Ah! Ya sé, ya sé Ya lo sabe Él conoce todos ¿Dónde? ¿Dónde es este JPT? ¿Dónde JT? ¿Por el antiguo Ministerio de Educación? Sí, sí Carabaya creo que es Carabaya ¿Cómo se llama? Quirón Carabaya ¿Cómo se llama? El Totos Bar ¿Totos Bar? Y tú me lo ha contado Carpaz Me lo ha contado el grandazo Carlos Pané Allá No digas no Pero el único grandazo es él Pues también Usted es más echador también Totos Bar A ver, te voy a buscar buscar Te digo que cada día Me gusta más Carlos Pané ¿Cómo comenta? ¿Ah? No, no refronta Ahora rindí el campeonato Pero él no lo ve Y están pintidos Los campeonatos internacionales O ese no es Bar ¿Cuál? El Totos Bar Ah Si es Bar Si es Bar Bueno Tiene Bar ¿A dónde tiene Bar? En el centro Qué rico Los tragos Los tragos Claro Los picos sour Los picos sour Claro Yo lo enseño No, no, no ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay? Ahí Hay superchat Hay superchat Superchat ¿Qué tiene malo? No, no, no Lea el superchat Carajo que ahí me van a pagar Dice Gino Castro González Miembro por 6 meses No es lo mismo Sin Paco Yenic Arregla Casto Ah, se va a arreglar No se preocupen Se va a arreglar Va a ser de capitán acá Claro Ya Desde que te declaraste El puto amo Todo se va de bajada No hay previas Traes ese pequeño Judas Más de lo mismo Mejor lo veo mañana En la radio Dice Ahí está Está bien No, no ha habido previas ¿Por qué? Ahí está Porque desconectaron un cable Desconectaron un cable Y no lo conectaron Pero es que la gente pide las créditos Pero un cojudo desconectó un cable cojudo Un cojudo ¿Ah? Deja lo traqueo Está haciendo control Te tropezaste Te tropezaste con el cable cojudo 4K en vivo 4K Está bien Vaya a dormir Vaya a dormir ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro, otro Contéctale 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 Oh, no le digan Porque lo lea Porque le agarra su aplicativo Lo lea Ahí está ¿Puedes probar o no? ¿Puedes leerlo? No sé si me lea el superchat No, me lee el chat del pueblo Creo Te lee el chat del pueblo Sí A ver, lee, lee, lee Que lea, que lea Que lea Que lea A ver, a ver Mira, escucha, escucha Sube el altavoz, pe ¿En serio? Venga, venga, venga Nos jagamos, nos jagamos Nos jagamos El loco no viene El loco no viene El loco no viene Oscar en YouTube Estamos Está ahí, está ahí, está Mira, en vivo A ver, déjame escuchar Está abriendo todo Carajo Dice X, X, X Te lo cholos, dice Tres veces Tres veces Está diciendo X, 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 Gonzalo No escriban tonterías Porque va a comenzar a leer Este JPT Va a poner Va a poner audio en su celular No escriban tonterías ¿Pero ahí está tranquilo? No No, no, no Hay YouTube Espérate No llegas en YouTube Ahí está, ahora sí Ahí está Ya Ya Tengo que decir Estaba viendo otra cosa Estaba viendo Estaba viendo el chat En agrandados Ya No escriban tonterías Ahorita va a comenzar a leer No sabe, hija Sí, ahorita ya Puede que comparen No sabe, hija 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 4100 es de acá la gente ¿Qué hace ¿Qué hace ahí metiche? ¿Qué hace ahí metiche? ¿Qué hace ahí metiche? No, no, hija No, no, hija No, no, hija Hay más superchados Ya, vamos superchados Y comienza a leer el TJPT Borda Bordaduría Lúcar Ya ¿Qué hace ahí el ratón de Shrek? Falta su bastón No, no Lo hice por él No, no Él Y a ver, ponga una figurita No, no, no Ponga la figurita, por favor Ponga el respeto A ver ¿Dónde está el de Shrek? Duranto le dijo que venía con bastón incorporado Le dijo malcriado ¿Quién le dijo eso? No, Duranto Tu bastón está incorporado Le responde el TJPT Ah, ya, está incorporado Malcriado Malcriado ¿Qué? ¿Que se fue? ¿Se fue? Se fue Se fue para no volver Como ahora Pauzini Se fue, está ahí Se fue Ahí está, ya Pero a ver una figurita Pez Una figurita de Shrek Ah, del ratón de Shrek El ratón de Shrek El ratón de Shrek Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El ratón de Shrek Ahí está Tiene parecido Pero ahí se viene un cañaveral ahí ¿No? Sí, pues Ya otro ¿Dónde chucha está mi pastor fariseo Paco y el capi el viernes está acá Se los prometo La gente que quiere Hoy día había que salvar El ratón La gente quiere que ponga el ratón ahí en la cámara Leo, ya ¿Qué más hacer? Leo Leo Este es este Teddy Cardama Teddy Cardama Claro La química del Castor con JPT y Yang es otra Ese es entonces Deportes Sin Filtro Saludos para ustedes y pronto mejor al fiscal Ahí está Y dale U Es lo que todos queremos La pronta recuperación del fiscal Que va bien en popa su tratamiento Va bien Va bien Va bien Va bien Ok Ahí está Ahí está Juan Pablo Ahí está En Guaylas En Guaylas No Son jugadores civil Y la Pueden su bastón Pueden su bastón Pero Aluclo Zap Aluclo Zap Está bien Qué cagones Ahora sí o no Léganos en los comentarios No, no No estoy ¿Y ese personaje es ciego? No No Tres ratoncitos ciegos son que están con su bastón Yo te creo Ah, mira ¿Tú sabías eso, Juan Pablo? No, no, no ¿Vos sabías? No, no, no Bueno Pero su chaplé Ahora va a ir a ver la película Su chaplé todos los tiempos ha sido Las moscas el seno Salud Henry Vega dice Saludos para mi wife Shayla Vega Hoy visito la embajada de Estados Unidos Ah, hoy día visitó Tilde, pues la embajada de Estados Unidos y la aprobaron Ese fue Ese fue el estofado que me invitó Y le aprobaron la visa de Y de Grante Ya pronto Juntos Forever Adiós Manuela y Soledad Chucha Ahí está Henry Vega Manuela Pes hijo No sé lo que es Manuela No sé lo que es Corrente la Paja No sabe No sabe No sabe ¿Qué más? Mira No creo que no sepa Si es charapa No sabe los términos ¿Qué es Guilla Espinosa? Gonzalo 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 A ver Jotamente con todo el respeto del mundo Después le es esta Saludos a todos Muy chiquita Muy chiquita Kevin Espinosa Dile algo a Kevin Espinosa Kevin Espinosa Vete a la mierda Hoy día yo me voy a quejar No tú Hoy día Últimamente Los tengo locos Juan Pablo Se va renegando ¿Qué pasó? Muchas lisuras Yo te he escuchado En la radio No es que en la radio Es otra cosa Vete más distendido Tus lisuras ahí ¿Qué? No sé No sé qué Muchas lisuras Muchas lisuras Lávate la boca Con agua y jabón Así decían Con detergente Te voy a lavar la boca Gonzalo Amarra tu perro Amarra tu perro Amarra tu perro Así que No El director El productor ¿Lo puedo decir? El productor Entró a la cabina Y dijo Gonzalo Gonzalo Te voy a llevar fruta Vas a ver ¿Qué fruta quieres? Así te castelo Y no entendió No entendió El productor No entendía nada Gonzalo Te voy a llevar fruta Dime qué fruta quieres ¿Aguanaba, mandarina o uva? Es gracioso Te entendiste No entendiste No entendiste Porque yo no había visto En la noticia Claro Yo decía Recién reventó Lo que yo publicé Hace un mes Sí, pues hace un mes Lo habías puesto Lo habías puesto en mi Twitter Claro ¿No? Perdí el juicio Tanto tiempo Apelaré Y apelé No, no señal Ahorita Dale Wi-Fi Dale Wi-Fi Ahí está ¿Tiene Wi-Fi? Ah, mira Red Devil ¿Cómo se llama? Intel no funciona ¿Cómo se llama? Ese es Ben Affleck Haciendo la de un Superhéroe ciego ¿No? All right ¿Cómo se llama? Red Devil ¿Cómo se llama? Dark Devil, ¿no? Sí, sí, sí Dark Devil Ahí está Claro ¿Qué tal es? Buenas 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 Ya, la gente Ya está pidiendo Hace tiempo a Lorena Tú trabajas con ella ¿Por qué no comprometes? Pero a él Hace una colonina Ya demasiado ¿Por qué él es así? No, si quieres Pero tú lláma La P Invita Si Caro la conoce Caro la conoce ¿Cuál es el problema? No, no, no Es que la gente La gente la está pidiendo Y como tú trabajas con ella Sería directamente Bueno, si quieres Le digo para que Tú le digas No, la gente no quiere Que tú vengas Quiere que venga ella O que venga ella también No, yo sé eso Que vengan los dos A que no se separen Mejor, mejor Acá los unimos Acá ya los casamos Normal, yo veo el programa Y me encantaría que venga Con el sumo pontífice Estén Delgado, Bazán y Gonzalo Y los El sumo pontífice Le ponemos el sombrero Y es igualito No, no No, yo sí le digo que venga Normal, ¿ah? Normal que venga Yo, si quiere venir, obviamente Yo no vengo Me encantaría verla ¿Tú todavía tienes el programa con ella? No, no, no Ya no, ya Estás en la mesa Ya lo destronaron Ya no son sus ángeles No, no Ya no hay programa ya Ya no, no No, no No, no Se acabó el equipo chico también, ¿no? No, no Ya volverá Pero normal Sería divertido Verla acá Al lado de Paco y Delgado Al lado de Paco Y Delgado y Gonzalo Yo sí Me gustaría divertido Sería algo Esa canción me encanta ¿Cuál? Esa canción de la Pero cómo estamos con el autocontrol Pero cómo estamos con La que le hizo a la Fogger Es muy buena Ah, la que hizo Polo Campos Polo Campos Claro De manera de escribir letras Ese tipo, ¿no? Mira, acá la gente dice Paco Acaba de decir que renunció A un canal de YouTube A un canal de YouTube Claro Pero si no renuncia Ahí es Gemi muerto Pero solamente tiene dos canales Ya renunció a Conseñal Ya renunció en el otro Conseñal Y en Elio Gonzalo Ah Trabajen Conseñal Y en Elio Gonzalo ¿Había hecho 10 puntos? Sí, 10 puntos ¿Para esta hora? Está bien, ¿no? Es un montón Está bien, está bien Bueno, 4-6K 4-6K Atención, a ver, estamos en vivo 4-6K Mil me gusta Atención, 4-6K Vamos, dale like Vamos, dale like Vamos, dale like Vamos, dale like Comparte Una pregunta siniestra Una pregunta siniestra ¿Cuál? Gonzalo, luego de todo lo que has dicho Estás puesta en la camiseta de Vallejo Lo has imitado Sí Ha salido en Magali Se molestó contigo Con mi pelota de equipo Se molestó contigo Tu pelota cuadrada Que son pagados Que son pagados Que manejamos una red ¿Tú quieres que gane Vallejo O gane Huancayo? Yo quiero que gane Huancayo Huancayo Por Wilmar, por Wilmar En su peor momento Fue un pésimo entrenador Claro No, no, no ¿Cómo? ¿A quién, a quién? A Wilmar A Wilmar Se la está devolviendo Pero en su mejor momento Crack El castor quiere que pierda a Guerrero Que no quiere que gane Vallejo Qué miserable ¿Tú que me dijiste una vez matón? ¿Y que una vez me botaste de cristal? ¿Ves? Ah, era guapo Wilmar Me botaste Tú Me botaste de cristal Por ese audio Tú me decías matón en Alianza Cuando eras jugador ¿Qué querés que me olvido? Tienes 32 años Pero mi memoria Es mejor que la tuya Sí Y yo le decía matón Cuando trabajaba en Ovación Ese es un matón Decía Por eso no te quiere Siempre iba fuerte No, con Wilmar Y como técnico Las columnas así Y como técnico Una vez Se le sale la cadena Y lo puntea Al Cholo Ebecki Al dirigente cristal Tú no te metas ¿Qué haces metido acá? Los dirigentes no tienen que estar al vestuario ¿2004? Está con Alianza Claro Pierre 1 a 0 El gol de biches De tres dedos De goleado Gonzalo Pensé que estabas en la secot del Salvador ¿Cómo se sabe? Salabdor ¿Qué es eso? Salabdor No sé ¿Secot? ¿Qué cosa es el secot? Explícanos Cristian, corre Y pon dos más ¿Eso no es lo que ha creado Bukele? Ah ¿Eso es lo que ha creado Bukele? Ah, claro Este es todo Muy bien Ah, es Bukele ¿Qué hace ahí el hermano Stuart Little? Saludos, saludos Ahí está Ahí está Esa es tu primera chapa, ¿no? Claro No, Chicken Little Stuart Little Eso le puso Eric Dexter también A ver A ver, pongan a Little Chicken A Little Chicken No, así decía pilón Salió fuera pilón ¿Cómo se llama? Así Little Chicken Pero no, es Chicken Little Chicken Little O Dexter también Dexter Dexter Peas a su Chicken Little Esa era la chapa de Yam Claro, Chicken Little O Eric Osorio Mini Ahí está Mini Me El Mini Osores A ver J.P.T. Ay Me refería que lean mi comentario Yo recién supe esto Existencia Por E.I.G. Gracias Igual soy tu hincha Gracias Bien, bien, bien Ya ves, Quique Contrátame Lo habías insultado hace rato Retiro la mandada de la mierda Y tengo los lentes Más caros que los de Paco Carísimos No, son americanos Son americanos de verdad Americanos Y puede ver Ya con esos lentes Se hace un huevón Pero puede ver Rayo Sequi Rayo Sequi No, mentira Ahí se va a Jim A ver Jim ahora Sí, a la versión peruana De Virgen a los 40 De Virgen a los 40 Con tu mejor amiga Lo voy a hacer No, no, no Con tu mejor amiga No, no, no A las que no te descaraste Acá, Little Chicken Ahí está, Little Chicken Ahí está, Little Chicken Es igualito, ¿no? No hablemos de igualito Que todos salimos perdiendo acá Tengo una lista Tengo una lista, hermano Ahí está, tranquilo Ahí está, tranquilo Ahí está, tranquilo Ahí está, tranquilo Bueno, pues el amigo, el amigo John Agil John Agil, ¿no? Igualito Está igualito Ahí está, y Crespo encima Ya vamos Pon super cool Super cool con lentes Gianni Contreras Saludos, Gonzá Estamos contigo Amilor Jimbo DiCaprio Y JPT Uh, eso me gusta ¿Cómo es? Mmm, qué bonito Eso me gusta Qué bonito Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Igualito Igualito Pero causa Tienes que entrar Para que la gente te vea Entra, entra, entra Entra, entra, hermano Entra, hermano No le tengas Te tiene miedo, Gonzalo Después le reclamas a Tahir Por poner tu foto Al patrón El patrón El patrón del mal Pase usted Pase usted A ver, hable, hable Patrón puedo pasar Pase Ahí al medio Entre Gianni Ahí está, ahí está Ahí está Hable algo A ver, ¿se parece o no? De reclama algo Ahí un parecido Con lentes, pe, con lentes ¿Y ese gorro dónde sale? Ahí está, ahí está Sale en la película El lobo Wall Street De Juan DiCaprio Martin Escort Es un capo Long, ¿no? De Wall Street, ¿no? Sí, Wall Street Le falta la barba acá Falta la barba Ese es el que sale con la Se rompe mi pantalla ¿Cómo? Sí, sí, sí Sale con las sustitutas Con las sustitutas Con las prestatistas Con las actividades recreativas Actividades recreativas, claro que sí Película que se gana como 40 Óscares Bueno, ahora, ¿qué más? Banco y Tetirio Escuchándolo desde el 2012 Cuando no había fintios en la radio Así como ahora en YouTube ¿Ves? La JPT dice ¿Cómo le gusta a la gente eso? Regresa, regresa, alguien Esas épocas no regresan más Ya JPT Ey ¿Cuándo le da? JPT, ¿cuándo le das masajitos a Majo? No, ahora Ahora le dicen Ahora le dicen Postre argentino ¿Por qué? Pura media luna No más mi causa ¿Ah, sí? ¿Le gusta la media luna? Oye, le gusta la media luna Que los besitos así He visto en Twitter ahí Tus besos con Majo Oye, sí, también he visto Mis besos con Majo Sí, Juan Pablo Lo han subido Lo han subido, Juan Pablo Lo han subido, de verdad Me olvidé de decirte Y le da masajes finalmente a todas ¿Ah, también? A todas A todas las que se dejan A todas las que se dejan Todas caen Todas caen Todas caen Todas caen Todas son chicas Y a todas las pone de piel de gallina Las pone en 20 uñas No, no, no O las chicas le piden No, pero hay dos chicas En la radio Que suben Del piso 5 Piso 4 A pedirle masaje O sea, él no está buscando Masajear, no Le piden a él Suben a pedirle Claro Le exigen Y después van al departamento ¿Ah? En la radio A donde trabajan No, en el día Relajadas van ya No, pero La gente le pide masajes No, las flacas le piden Y él es colaborador No tengo la punta Tengo buena mano Yo he tenido contracturas en el cuello Y con el codo Me la sacaba ¿Qué, JPT? ¿Tú de verdad das masajes? Das masajes Sí, a veces Relajantes Eróticos Mojados Tántricos 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 Es su sueño Es su sueño Tántricos No, pero en serio Das masajes así Con aceites ¿A las feminas? Sí Con aceites Con poallitas A las que piden A las que piden Mira, mira eso Mira ahí Acerca a la cámara, Gonzalo JPT Te fuiste para La Habana Un pata lo subió a Twitter Un pata Me lo voy a contarte Mira Tu tienes tendencia, Juan Pablo Muy bien, la maja Ahí está la mosca Se eche ahí Mira la maja Excelente Ese parece señal de novio Un centímetro más Y era Chape Quique El señor ya Tiene una idea Para este canal Que venga Majo Y venga a dar besitos Que venga Majo a dar besitos Producido por él Ya Ya Donde salga JPT y Majo Nadie más Nadie más No, ¿de verdad? Sí ¿En serio? Dice que tiene Él asegura el éxito de ese programa Por señal Sí Ah, en con señal En con señal No, acá mejor O en el H Ya no Vamos, vamos Conversamos y vamos En el sillón En el sillón Mierda ¿Ese sillón en forma de M? Sí Claro, puede un sillón Pero ese sillón es tipo M, ¿no? Solamente que hablen un poco de la vida Que con unos arrumacos ahí en el sillón No No Puede ser El programa sale en vivo Pero sale con JPT masajeando Haciendo masaje Descontracturando Descontracturando Claro, descontracturando Grande tío Lucas Y hablan de todo Hablan del fútbol, de la vida De todo lo que quieras No hay problema ¿Cómo, cómo, cómo? No hay problema Vamos, vamos Estamos motivados De verdad, vamos Sí Vamos Y él es el productor Ah, el productor Ya para producirse El de las ideas Él está atrás de la cámara Él es el siniestro Él es el Jim Mostini No, sería bacán Yo creo que si me lo aseguraba ¿Tú crees? Claro, porque Másjo también le entra el show también Le gusta mucho ¿Y de qué hablarías? De todo De la vida De la vida De todo, ¿no? Fútbol También También Y que la gente haga sus preguntas Sus preguntas coquetas de repente Claro Claro Psicología Todo lo que quieras A las 2 de la mañana Una vez le preguntaron De 2 a 5 De 2 a 5 Descontracturando Claro JPT Claro No, por ahí no Descontracturados Y en el logo sale JPT Haciendo el masaje En los hombros Descontracturados A Majo Y con la foto del beso Al corazón Claro 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 Es un chancay Mira ¿Por qué te digo esto? Ahí está Mira ¡Ay! 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 JPT No seas malo JPT Pero me invitaron ¿Qué tal? ¿Te invitaron a darle un beso? No, no Al programa donde ella estaba No, no Al programa donde ella estaba Ah, en Juebrazos Ah, en Juebrazos Ah, el primerito Sí, ¿qué pasó ahí? No, nos saludamos ¿Qué se sienten las mejillas de Majo? ¿A qué huelen? ¿A qué qué? ¿A qué huelen? ¿A qué huelen? A perfumes Veo una pequeña envidia el productor No, no, no Todo lo contrario Ahí está A ver Bueno Ahí está el beso De JPT A Majo No, pero no será mala idea A JPT Normal Normal A crear No, sí, vamos Vamos A crear Vamos, vamos Hay que hablar con Majo Para ver si puede Tiene que ser un sillón Ya ¿Sabes qué? Lo voy a decir Porque una vez Lo entrevistaron a JPT ¿Dónde? Una sexóloga Lo entrevistó a JPT Y JPT alucinó Carolina Mota Claro Dijo que su fantasía era Tener relaciones sexuales Actividad recreativa En un parapente Con una flaca Ese era su sueño Pero ese era su sueño Déjalo Era su sueño Entonces Puede ser Puede ser Puede ser Hablar de De sexo con JPT Todo lo que quieras No hay problema Claro, oye No sería mala idea Libro abierto hermano No hay problema Un sillón Todo lo que quieras Pones ahí Y listo Yo creo que con JPT Y Majo La gente se engancha Porque la mirada Del tema sexual Habló con Majo Y el latón poniendo En el programa Pero Habló con ella Es que estás con el productor Es que Normal que con la que la convenza Yo no tengo ningún problema Hermano Pero JPT Me quedo con una duda ¿Qué duda tienes? Si eres No, no, no ¿Cómo tu sueño Es hacerlo en un parapente? No sé hermano Volando No sé Tú lo dijiste Sí, sí, claro Hay que buscar la forma Tú mueres en tu cometa Nomás Como tú Ahora más tarde Así es Bueno ¿Hay más super chat? Ya Vamos con Olimpo Vamos con Olimpo Vamos con Olimpo Con la misión Ahí está Dale, dale Olimpo Ahí está JPT ¿Tú vas a traer A las bebidas ahora? Salud Las podemos traer No hay problema Está de Paco Ah, Paco las trae ¿Va a traer hoy día Paco? No El viernes puede ser Está esperando JPT Está esperando Aunque el viernes creo que desganzamos De mujeres No, este viernes no va a haber Tranquilo, no hay nada Hay programa nomás Programa No hay show No hay show No hay show No hay nada Hay reconciliación Hay reconciliación Reconciliación Tienes que venir con tu ramo de rosas Con tus mariachas Una vez nomás regalé Que ya está la huevada Tienes que venir ahí Con tu osito No quede tan mal Con ese peluche gigante Para la gente quede mal Pero Creo que para mí no quede mal Con ese peluche gigante Esos que vienen disfrazados O sea que el viernes Hay reconciliación O terminan ¿Cómo es eso? Ahí está Sí, está con una gana loca Ah, pero no es mala idea Una vez a la semana El tu ídolo No, el capitán El capitán No, no, jamás Todo de joda Todo de joda No, el capitán, por favor Siniestro eso No, no, no El capitán es el capitán No, pero hoy No está mala la idea Para que lo produzcas Hacese en el sillón Descontracturado Hablando Mira, hablando de sexo De J.P.T. Mira, mira tus ojos Sofía Loni Se cae a pedazos Elisabeth Teydo Elisabeth Teydo Peruvian Bowl Ahí está, Peruvian Bowl Pero a ver Voy a tener Peruvian Bowl Pero J.P.T. Yo miento Yo miento Eso es chica A ver Qué rico El señor Quique Que sabe Tú te ríste un poquito Ya El señor Quique Que sabe del tema O sea, yo la veo Con mucho carisma La veo con mucha personalidad Y con mucho potencial Para hacer un gran programa ¿Quién? A Majo No, Majo tiene gran potencial Tiene mucho potencial Y tiene mucha personalidad Y mucho cariño Para hacer un gran programa Lo bueno es que no se queda callada Siempre va para adelante Y su partner eres tú Encajaría perfecto Y tus argumentos son robustos Claro Sí, sí Claro, por favor Dale Dale La abuelita Silvestre Y Piolín César Llamó con Tariano Dice El loco no vino Porque Gonzalo dijo Soy el puto amo El puto jefe Ah, eres Mourinho El Real Madrid Ah, está bien Bueno, lo de puto Sí lo creo No 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 Respeta Respeta Ya ¿Qué más? Eso lo ha puesto Taizo Taizo Eres siniestra Ya Llevo Ya Apacigua Con los Paco Con la Paco Saludos Ah, Jimbo Ya apaciguaste con Paco No, no he conversado Pero normal No hay drama No hay drama Se acepta la disculpa Todo pasó Todo pasó Ahí está A ver, bracito de guagua Vos se te sirve Valencia Entonces, Paquita Mista A ver Ya, va Descancelas Descancelas Bracito de guagua A ver, dice A ver Ah, ese bracito de guagua es tremendo Ya puso la foto del castor Ya Ya Ahí está el castor, claro Con mi pata Augusto Mejía No arma carpa Consejos Ahí está, a ver Consejos GOM Mi pata Augusto Mejía No arma carpa Consejos Maca Maca negra Del Perú Pero ese man Es natural La maca La descubrí La maca negra Es extraordinaria ¿Y las conchas negras? También ¿También? No, pero las conchas Es afrodisiaco La maca Si te hace funcionar Por el tema De la circulación ¿Tú qué tomas JPT? Yo nada, hermano Tengo 35 Todavía rindo Ah, todavía Ah, ya Se vota ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 33 Ah, y tal igual ¿Y rinde? 33 por 2 66 Entre 10 64 No No ¿Cómo haces 64 34 64 32 por 2 64 64 64 Entre 10 6.4 Claro Ese es el ¿El tamaño? El plazo El plazo de tiempo Entre un acto y otro 6 6 qué 6 días 2 Está mal la operación Está mal la operación ¿Qué habla? Tu edad por 2 Entre 10 Mi edad por 2 Entre 10 Vamos a multiplicar 35 77 Cada 7 minutos Por 2 Entre 10 Cada 7 días No puede ser 6.6 Cada 6.6 Tiene que ser el amor Para que tu próstata Esté perfecta ¿Tú cuántos años tienes? 58 58 Por 2 116 Entre 10 Cada 11 días Cada 11 días Demasiado Me dejaron el gancho antes Ya Super 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 ¿Qué es la vida de la Ramón Perro Jainez? ¿En qué? ¿Lo pueden traer? Se extrañan sus ocurrencias Ahí está Raulito Se extrañan sus ocurrencias En TikTok ahorita ¿Otro? ¿Sí? Sí creo que sí Ah, ¿qué más? Ah Gonzalo ¿Y para cuándo viene Stephanie? Más de un año Que promete sin nada Ah Stephanie Monro Yo creo que Stephanie Podría venir viernes o no Stephanie Monro Sí ¿Le estás preguntando O le estás pidiendo permiso? No, es que él conoce Todos los datos Y todos los teléfonos Y todo Ah, pero ¿Tiene los teléfonos de Stephanie? Stephanie sí, claro ¿Y nos podrías dar su teléfono? Bien, bien, cerca Yo no, que ella llame ¿Y la podrías llamar? Sí Sí A ver si quiere venir viernes Claro La verdad es que no veo a mi amiga hace tiempo No El año pasado, hace dos años Que estaba por Surquillo Estaba que pasaba su perrito No, que estaba dentro del mismo Dentro de la misma combi También, también Ah, no, Juan Pablo fue, ¿no? Juan Pablo No, yo dentro de la combi no No, yo no me la encontré en la combi Pero sí a veces Y le hablaba al enamorado Ah, sí, Juan Pablo llegó No, a veces yo no fui Yo con el dato, yo con el dato Pero bueno, no Ya, vamos con Olimpo A ver, Olimpo, Olimpo, Olimpo Olimpo punto B ¿Cómo van a decir que lo lea J.P.T.? Olimpo punto B Ahora, cámbiate a Olimpo punto B Que empieza a ganar como los dioses Juega y gana en Olimpo punto B Ya, Ñañito, toma tu papel Muy bien Ah, esa es la chamba de Ñañito ¿Pasar papel? ¿Qué? ¿Quieres monetizar? ¿Ah? ¿Quieres plata? Platita La platita ¿Cómo dice Yuliño? El futuro de TikTok La plata ¿Ah? No, tiene talento Al estilo Talento, sí, talento Al estilo Agica Cama lento No, pues lo veo en TikTok Lo veo en TikTok Al tipo de Gicausa Así Y Yatsiri ¿Gicausa? No, claro O sea Monetizan, ¿ah? Y le debes conocer Me imagino, ¿no? Gicausa Yatsiri No conoce nada Tiene que conocer, pues hermano No tiene internet No tiene mi wifi Te hace loco nomás Hasta que te lo quieras ¿Cuánto tiempo en Lima, Chechito? Seis años Seis años De Tarapoto ¿Qué me haces así? Hace rato que tal Que me haces así ¿Quién qué? Él No, quiere que le paguen No le pagan Allá Pero tú en el programa Pegó meses haciendo el programa Allá Allá Así tal Que me miden Así Pero es el jefe, dice Agárreme Todo dicho que eres el puto ¡Gárame, carajo! Así tienes que hacer Todo dicho que eres el puto Así que por eso No, no, no Es el puto Esa pegadora le gusta, creo Le encanta decírtela Le gusta, le gusta Cuando me agarra el puto Me agarra el puto Sí, sí, sí Bueno Entonces, ¿a quién ven ganador mañana? Yo veo ganador a Vallejo Por un gol Pero voy a ganar a Vallejo ¿Partido de qué hora es ese? 7 y 30 de la noche Y aquí es el árbitro Algo muy importante A ver ¿Quién es el árbitro del JPPT? ¿Te acuerdas o no? No, no, no Es terreno internacional Porque el partido de Garcilaso Estuvo ecuatoriano Creo que es terreno ecuatoriano Porque el partido de Vallejo Con Bois y Diego Aro Ah, sí, el domingo El domingo, sí Ese sí lo vota Sí, sí, sí Ah, no Diego Aro quiere ser protagonista En todos lados Van a ver apuestas Si lo vota la Paola O los dos, ¿no? Siempre hay apuestas de Roja No, si la Roja sí se apuesta Sí se apuesta Sí se apuesta Claro, la Roja sí se apuesta Sí, claro Se apuesta todo, hermano Hay altas posibilidades Que Aldo Que Diego Aro Sí, sí, sí El único árbitro del Perú Que tiene los cojones Para expulsarlo No, es el único árbitro Que quiere show Antes que el jugador Pero tú Tú apostarías Por una Roja En ese partido En Diego Aro, sí Con Diego Aro, sí Creo que no lo conocen mucho A Diego Aro, Paolo Los 5.000 que están conectados Podrían apostar Por una Roja Una Roja sí, claro ¿Tú crees que sí? No hay descaviado No hay descaviado ¿Sí? No lo conoce Aro Va a hacer su show Y ya con lo que hizo el sábado Todos los van a ir a buscar a Paolo Todos los van a ir a joder A buscar A pegarle Para que reaccione Y Paolo es una cadena Que se sale en cualquier momento Y está Mondaraín Que es uruguayo Y ya se va a hacer bravo Yo no recordaba Esta versión Paolo No, pero es que hace mucho tiempo Que no se veía de eso Es verdad Se había calmado Se había calmado Bastantes años Que no se veía de eso Yo me trajo a colación El 6 a 0 de Uruguay Claro El Chemo Que ahí mandó a la mierda todo Y lo echaron ¿Cuántas fechas? 6 fechas 6 fechas 6 fechas 6 fechas Claro, el día que pucharon También a Vargas ¿No? A Vargas también lo echaron Claro El Chemo salía Maricones de mierda Maricones de mierda Cuando Gonzalo Les pidió la renuncia a Chemo En conferencia de prensa Le pedí la renuncia Le decía cagones Creo que les dijo Cagones Son unos cagones Cagones, cagones ¿No? Sí, sí, sí Eso fue la Cámara de América Que lo captó Claro, claro La Cámara de América Que después también Lo subió también En Canal 2 Es que de verdad Que ese día Perú Un desastre 6-0, ¿no? Un desastre Fue una vergüenza Fue una vergüenza Pero después también 4-2 también Cuando perrimos 4-2 Cuando perrimos 4-2 Y Paolo invitaba a Peni A Peni, a Peni A Peni, sí, claro A Peni Le escurrió la pelota Él hacía el gesto En la mitad de la caja Sí, cuenta los que estuvieron El sábado Que también También renegada Con sus compañeros Con Johan Madrid Con todo Porque no le metían Buenos centros Y todo No, punteaba Todos punteaba El único que lo entiende A velocidad es Mena El único que lo metió Y Vélez Vélez también Pero más Mena Pero es que Vélez Lo han tirado mucho por izquierda Vélez debería estar más al medio Claro Es más enganche Dice que para mañana Va a poner a Jarra Ramírez Por izquierda A Mena Y Paolo Y atrás Vélez 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 con Bayonne Eliminado Vallejo Uy, se arma un lío No seas malo Tú sabes la plata Que se va a perder ahí Escúchame Yo creo que pasa Vallejo Yo también creo que pasa Vallejo Pero si no pasa Cambio de timón Se le cae Claro La plata Que va a dejar de ganar ahí No, se le cae todo ¿Cuánto del sueldo de Guerrero Es todo eso? No, 130 Son por lo menos Tres meses Casi todo Casi todo el año Claro, claro Casi todo el año de Guerrero Claro En un solo partido De 90 minutos Y tal cual La invitación de Oscar Paz De Mosquera Exactamente Y bueno Sabemos que Paolo Es un tipo De jerarquía impresionante Una capacidad goleadora Fuera de lo común Un crack Un crack Profe Además eres campeón De la Copa Sudamericana Claro Tenemos que mejorar eso No vamos a mejorar Vos ganando tres veces No va a ganar Ni por asomo Puede ganar Vallejo En la Sudamericana No hay forma No le ganan ni a Cusco Claro Por eso No hay forma Buena defensa Buena defensa Pero tiene buen equipo Vallejo Pero ya se fue de boca Pero tiene mucho reciclado Ya se fue de boca Tramsito ¿Quién es Tramsito? Tramsito es El hijo de Acuña Ah ya Ah Richard Acuña es Tram Ah Acuña es Tram Seas abusivo No Tramsito Tramsito Tram Junior Tram Junior Acuña es Tram Richard es Tram Junior Pero César es Tram Lo copia Ya se pintó el pelo El rubio Claro Solo le falta eso Pintarse el pelo Como así Como este Y termina siendo Tram Y Ya le permitieron a Tram Sí 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 Va a ganar Va a ganar Va a ganar Este año gana Sí 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 Va a ganar Javo Muchun dice Soy tu fan JPT Mándale un saludo Un abrazo Javo gracias Hoy como tienes fan Dale like Si tú no sales mucho En los programas No sé hermano No sé Salud Thais Salud Se atoró Se atoró Thais No no Hay a un superchat Estos unidos también Hay a un superchat Hay a uno Estos unidos también Están cuadrando Están cuadrando Se arma un rico lío Se arma un rico lío Si no pasa Vallejo Javo JPT Agua con hielo Si no gana Si eliminan A Vallejo Creo que Mosquera Le dicen Chagua Golpe Golpe Hay que buscar Se ha hablado de Thiago Nunes Se ha hablado últimamente No en Melgar se habla de Thiago Nunes Y de Pinto Seis plata como cancha Nos sacaron de Botafogo Es más Richard Acuña ya dijo Que para clausura Trae un volante De nivel selección No ya dijo que quiere ser presidente de la federación también ¿Quién puede ser el volante de nivel selección libre? ¿Quién crees? Que ya jugó en Vallejo Que jugó en Alianza Que no es mía La dijo Alan Díez el domingo Cristian Cueva Cristian Cueva Pero ya jugó y no pasa nada Que está tratándose con los dos cubanos Un saludo para Alan Díez Y te pido disculpas Alan Por todo lo que pasó el otro día O sea tú le pides disculpas a todo el mundo A todo el mundo Así como la cabo pide disculpas Sí por favor Una pilce Una pilce bien helada Dice dos heladas por favor No J.P. te guarda Porque después se pone A la cuenta de los superchats A la cuenta de los superchats A la cuenta de los superchats Siempre escucho que dicen eso A la cuenta de los superchats Sí Sí, sí, sí 4.700 en vivo 4.700 en vivo Ya Vamos a llegar a 5.000 Ahí está Vamos, vamos con todo Bueno Este Entonces Mañana lo echan o no Hay que averiguar el árbitro Yo creo que no Yo creo que no lo van a No lo echarían Pero es un No, mañana no Mañana no El domingo lo van a echar El domingo lo vota No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ese es mi Tu pedido El pedido ¿Y vas a ir a comprar? No Ponlo acá Ponlo acá Ponlo Ponlo No, de JPT Se ha traído Bueno, pero ponlo en la mesa Al costado de él Ponlo en la mesa Al costado de JPT Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso me gusta No, salgan a comprar Y te dejan de ver Eso me dijo una vez un director Nunca hables de comida rica en la mesa Nunca Eso es cierto ¿Por qué? Porque el otro huevón Le está dando hambre Y se va a comer Y te deja Eso es cierto Cuando ves un comercial de cerveza En verano Te da sed Sí, claro No, si se ha vendido Un montón de cerveza Ahora con este verano La vez pasada Estaba viendo La cámara de comercio No sé de dónde Que decían Que se ha vendido Como 30% más de cerveza Y helados Me imagino también Sí, claro Gaseosas también Sí, claro Pero sobre todo cerveza Si acá llegamos O sea Acá había una desesperación Por tomar gaseosa Claro, no La gente es adicta a la gaseosa En el Perú La gente es adicta a la gaseosa Pero ya es una cosa Con roche, ¿no? No, con roche Yo la dejé ya Lo máximo que tomo Es esa agua saborizada San Luis Sí, yo también Ya, no, no Porque no se puede La rica la saborizada Sí, sí, sí El azúcar Pero no la de maracuyá No, la de manzana La de manzana La de manzana Y hay una de piña con quión Hay de limón también creo Hay de piña con quión El limón no tiene gas Maracuyá también La de manzana es buena Sí A ver Ya ¿Qué pasa? A ver A ver Toda la gente zeta a zeta Dicen Oye, sí Vamos con el chá del pueblo Vamos, ya te voy a leer algunos Ya Ya No majo No pari No majo No pari Ya, la próxima la invitamos Pero también O sea, si no hay majo No hay fiesta Así es No party ¿No es pari o party? Party Party Party, party Es party Party, party No majo no party El ha viajado a Estados Unidos Pero varias veces así No pari No pari Es que el ha ido a Los Ángeles A Las Vegas A todos lados No pari Además estoy en el Chanchamaría El chivolo A viejo Estos Unidos Por todos lados Está abusivo Papá, vacaciones ¿Dónde quieres ir? Uno a Naplo, ¿no? Chanchán Estos Unidos Ya Papá, mi amigo Se compró un pasaje De 10 entradas libres Estados Unidos A cualquier punto Miércoles Voy a decir de acá A acá De acá De acá De acá De acá De acá De 10 veces O sea, estás que me revientas Tú la oreja con esa 10 veces Y yo que hice Miami Y ahí Miami Los Ángeles Nos quedamos 4 días En Los Ángeles Hasta que Hasta que Fuimos más allá Del límite de velocidad Y terminamos Según juzgado De ahí De Los Ángeles Nos fuimos a Hawái Hawái Una semana Hawái es Estados Unidos Claro, claro Era parte La isla Y es como lo pintan Hawái Así como Las olas Es espectacular Extraordinario 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 Entonces en Hawái Sí Mira en Hawái Una isla Paraisiaca Paraisiaca Primero hay un problema Que teníamos 19 años 18 años Y no alquilan carros Sino mayores 21 En Los Ángeles Si te alquilan a los 18 Y Alquilaban motos Motitos Ah ya Motitos Ahí fue donde Pusieron country Y yo puse Perú Y la L Escribió mal Dijo Perú 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 África, ¿no? Así me dijo África, ¿no? África Purú Así es Y nos paseamos Por toda la isla Por el North Shore Por la parte de Waikiki Y la parte donde hay olas Es la parte trasera De la isla ¿No? Donde El North Shore Claro North Shore Donde está Pipeline Donde está Salzen Beach Donde está Guaymea Donde está Toda esa parte Que es extraordinaria Y La parte La parte de El turismo Está en la otra parte De la isla Donde está Waikiki Donde están todos los hoteles Donde están todas las prostitutas Donde están todos Ahí paramos Recarcando Recarcando 300 dólares Costaba cada Prostit Una hora Pediste rebaja Pediste rebaja Meretriz Ahí está Una hora 300 dólares Nunca pagué nada Me fui a mi cuarto Y en 20 minutos Estaba de vuelta Lo peor es que le creo Le creo Y ponía los billetes ahí Y miraba los billetes Y encima de los billetes Y listo Encima de los billetes A la mierda Juntaba mis billetes Y listo No gastaba Ni un banco Ni un banco gastaba Lo peor es que le creo Lo peor es que le creo Es verdad ¿Quién me voy a gastar 300 soles en una hora? Mis amigos sí se gastaban ¿Sí? Tenía más que todo Uno se enamoró Tres veces fue con la misma Ah, se enamoró Sí Sacarla de esta vida le dijo Sí, algo así Tenía el sueño ¿Qué se siente sacarlas de esa vida? No sé Ah, no sabe No, no sabe Uy, no, me sabe algo Eso fue con segunda Eso fue con segunda Él está diciendo traducirlo Lo intentaste Lo intentaste Lo intentaste Estoy preguntando acá No Nunca jamás Este Ni lo volverás a hacer No, no, no Oye, atitud Oye, oye Atitud Oye 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 Así pasó J.P.T. ¿Qué se siente sacarlas de esa vida? No sé Hay tanturas Porque tú eres de masajes No, pero yo no las saco de esa vida Es extracturante No, yo las contracturo Pero no las saco de esa vida No las sacan No, no Es que se queden ahí Es la masajera Después de que las hagan La gente está conectada Bien, la gente por acá Le ha encantado Otra anécdota de Hawái Oye, Majo Está viendo el programa Majo Un saludo Majo Que mande un video Que mande un video Que mande un video Voy a ver si puedo conectarme con ella Está claro, claro, claro A ver A ver A ver David David Alangia Dice Salud Es New York Para el gastor New York Jam y J.P.T. Ahí está New York A ver ¿Cómo es eso? A ver Le, le, le Productor, productor No veo acá Gonzalo ¿Podrías jalarle las orejas A Taís Por filtrar mensajes? No está filtrando Ahorita salen todos Tranquilos Bueno, ahí está ¿Qué más? A ver Ahí está Cuidado Guarda, guarda Hay uno también Suelta todo Ah, todo Dice A su madre Voy a invitarlo Voy a invitarlo A ver, ya bueno Ahí está Voy a invitarlo Ahí está A ver, voy a invitarlo Ya no vamos No vamos a ver la gente por acá Ya se quiere ir Gonzalo Ya se quiere ir Gonzalo Tiene hambre Gonzalo Va a comer su Pollo a la brasa con chetos Pollo a la brasa con chetos A ver, Rala ¿Qué pasa? Dijo eso Dijo eso En vez de papas fritas A ver, dice Saca ese oso Parece un programa de espectáculos Y a ver Ay, ¿qué? Saca siniestro Y saca todo lo posible Para volver No, me han invitado Y estoy acá Y normal Y ya no vendré Y seguramente el viernes Está el triente de oro ¿No? Paco También delegado Y Gonzalo Claro que sí A ver Falta show, dice ¿Qué tal marketing? Le están dando a Maju Dice Más evidentes No pueden ser No, lo que queremos hacer ahora Es el sueño de JPT No es mi sueño Es el sueño de Jan No Yo soy parte de su sueño Nada más Ah, ya Yo no Yo soy parte de su sueño Yo no doy una idea No, yo quiero que Jotaro Él quiere producir No, yo quiero que sus sueños También se moneticen ¿Lo que no? ¿Sus sueños? Claro Ah, que se vea así este No sé ¿Cuándo ahora Jan sabe leer los sueños? Ahora está rugando No, no, yo no rugo Yo he dicho que yo voy Vamos a ganar plata Está bien Pero yo no he dicho que no voy No, yo sé que me conviene Porque tu mirada fue un desastre El desastre del año Por tu culo, pe Por mi culpa Claro Paraba basureando Paraba basureando la mirada Nunca Y esa chorosa renunció a la mirada Vos, bolero Vos, bolero Vos, bolero Y es que es tu parrata Creo una cosa que dice Y lo repite todavía No, no, pero bueno Y la chile que se molestó Descontracturado Últimamente has perdido tu correa Juan Pablo Antes era Tenías mucho más correa Con esto de las lisurillas Estás igual que mi mamá Mi papá Mi hermano Últura Urso Te quiero mucho Gracias por todas tus palabras Hoy día Yo sé que lo haces de buena fe De buena onda Y por mi bien Te quiero Mi hermanita Mucho, mucho, mucho Este Bueno Que te ríen Guabúse mierda Mira como me hace Incumplir la palabra De mi hermana ¿Ah? Ya me voy a llorar ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya quieres terminar el programa ya? Pero a ver Si te siguen insistiendo Para que seas ponderado En tu casa Hasta ahora Eso no va a parar Hoy día me han sentado En el banquillo De los acusados ¿Te han cuadrado hoy día? Sí ¿Así? ¿Quién te cuadró? ¿Quién te cuadró? ¿Familia? La dueña exitosa Estamos hablando de cosas Estamos hablando de cosas mayores Ni una lisura más Se acabaron las lisuras Te censuraron ¡Censurado! José Lodúyes ¿Y qué dijiste? Agachaste la cabeza Si te vas a la mierda Te voy a decir Ándate a la michi Claro Sí Ándate a la michi O Yo voy a practicar No, no Acá Tengo que sacar Seudónimos No seudónimos Lo que bruto Este Como el tío Alejander Sinónimos Sinónimos Como el tío Alejander Fuera M Fuera M Fuera M ¿No? Y ahí no pasa nada ¿No? Fuera M Claro Ya O como Paco Otra Otra Este HDP 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 no sale Ese es un hijo de su madre Claro Eso puede ser En vez de ¿No? Ándate a la concha No No, esa no Pero hay uno que dice Ándate a la concha Y listo Ahí queda ¿No? La concha acústica La concha acústica Ándate a la concha acústica Muy feo Hay uno que dice CTM Cuida tu mundo Es decir carajo Dicen al mundo Carácter 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 Había una película De los Este De Pancho Lombardi Que se llamaban Caídos del cielo Ah claro Que era Los gainazos De las primas de oro Sí, claro Claro, claro Esa novela O esos cuentos Son de Julio Ramón Ribeiro Claro ¿No? Y hay una película Que la lleva Pancho Lombardi Al cine Que son tres Tres películas en una Sí Y hay una Una trilogía Que sale una señora Que me decía Carácter No, carácter Me acordaré siempre Gran película Si la pueden ver Veanla Veanla Caído del cielo Caído del cielo Basada en los cuentos De Julio Ramón Ribeiro Que escribe Tiene una pluma espléndida Buenísimo JPT dice acá Nikon Rocksmith JPT ¿Puedes decir la frase De Jorge Kiefer? ¿Cuál de todas? ¿Pero qué ven mis ojos? Sí Lo sabe Lo sabe Lo sabe Lo sabe Pero que ven mis ojos Pero que ven mis ojos Pero paga que paga No, no, no Pero paga que paga Hoy día le hacen una broma Por él No, no Oscar fue Oscar fue Oscar fue Oscar fue Oscar fue Un desgraciado La pateó muy chueco Le dije Paga que paga Le dijo ya Ya tú le dije Le paga que paga Están haciendo Belligan y Vinicio Están haciendo un dúo De la pate Ya tiró de centro Pero yo dije ya Se fue chueco Dije oye pero El Aysen Stock Le pegó chueco 2.70 El primer gol Ya bueno Y le pegó Le paga que paga Y yo dije también Es un tombo Rüdiger Para marcar Es un tombo Es un tombo Pero tiene correo Jorgito Jorgito espectacular Jorgito espectacular Nos vas a invitar La próxima semana Si, si, si Te acostumbres argentinos Por supuesto Este es que te encanta la carne Me encanta la carne ¿A quién no le encanta la carne? Ya entonces me quedé Que no vas a decir Lizuras Ya no voy a decir Pero acá sí No, tampoco Porque hoy día Teníamos una reunión Justo hoy Para censurar Pero ¿Quién? Acá te vamos a censurar O sea yo tengo Un borranismo Por arriba mío Así es Carajo O sea había un golpe Al nombrado Una junta militar Así es No, eso no lo voy a aceptar A ver El comandante Delgado Es el nuevo presidente De FAC Te está desmonetizando YouTube ¿No? Te pone el signo dorado A ver Se me pone el rojo Es que por Claro Por el tema de la Lizuda Así lo hace Ah eso también Sí Te lo voy a explicar Mira La otra vez dije estúpido La otra vez dije estúpido ¿No? Y dije así nada más Y la otra palabra dice Imbécil Y me desmonetizó Yo dije Y dije pensé Oye que el miércoles Le darán entonces Al programa de Río Gonzalo Por Gonzalo Que está desfalcado Claro Puedo que El video se cuelga Y luego la gente Lo reproduce Lo reproduce Lo reproduce Ya Entonces esas reproducciones Le entra publicidad Pero si dices lisuras O cosas que Infrinjan la norma De YouTube Te desmonetizan O sea la gente Lo puede seguir viendo Pero ya no te paga Ya no te paga Ya no te paga Así es Ya no voy a decir Así es Y Tai feliz Pero pierde el escenso ¿No Tai? Ahí está durmiendo Está triste Oye Tai ¿Qué ha pasado? Está triste ¿Qué ha pasado? Sí Dice Va venido su capitán delgado Ya vamos con No, no, no Qué fuego Te van a contestar Ojalá que es padre JPT Te va a contestar Y vas a perder Vas a perder Vas a perder No le importa Ciego No, normal Vas a perder Va a generar Ahí está A ver Tabolú Tabolú Marca indistinción Al caminar Ya que si eso estaba JPT Voy a pegar Vamos productor Ya ahí está Y elíjame Eso estabas No hay No hay Ya están destinadas Todas están marcadas Es para sorteo Aparte después Tu último comestario Ya está Ya no me quiere Ya Ya no te va a querer Nunca más Mira Ahí está Estaba acá Eso te gusta Está chévere Ahí está Vamos qué más Miren ese precio Ya Espectacular No, lo vale Lo vale Ah, la miércoles Por todo lado Ya Es una tienda Esto ya Ya abuso Ya abuso Estas me gustaron Pero Se las iba a llevar Eri delgado Y después se las va a llevar Paco Porque a Eri Le quedaron chicos Se las lleva Paco Buena, buena, buena A miércoles Están bacanes Ahí está Esta se pierre una A ver Vamos Gonzalo A la publicidad Mira Nunca había visto Una suela así A mí me vacila esta Está acá Una Pezijo Una Ahí está Mira Ahí está Mira Cápsula Cápsula ¿Se ven o no una cápsula ahí? Claro, claro Es la cápsula Mira Mira Vamos con la Hay que dar la publicidad Hola 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 Tabalú A ver No he terminado La publicidad Ya tienes su Tabalú Encuéntanos en redes sociales Como Tabalú Catálogo y pedido por mayor y menor Al 942-737-942-738-409 Encuéntanos en Avenida Bancai 999 Tabalú Así es Tabalú Atención Atención Tabalú No lo sé Tabalú No lo sé hermano Pregúntale a JMPT Ahí está Tabalú Lo máximo Tabalú Ahí está Se hable por fuera esa vaina Ah ya se viene el sorteo para los miembros Ahí está Sorteo para los miembros Me voy a hacer miembro entonces Mira esta tan chévere No está bonita Esta de acá Parece a día de reto Está muy bonita Esta parece ochentera Hay montañeras Hay casuales Hay para telis Hay para germas Qué bonito está Ahí está Como el del señor Este mágico Para el colágeno de Gonzalo Está también Está a lo máximo Está para el colágeno de Gonzalo también Ahí van a picar Esta pastilla Sí, no Juan Pablo Ya Ya Tenemos unas Gracias Tabalú Gracias Tabalú Y dónde está mi canal favorito Ahí está Ahí está Ahorita sale Pero tenemos una sorpresa antes de ¿Qué ha pasado? Vamos a sortear No, algo mejor A ver Ahí, ahí Tú misma eres A ver Hola Majo Hola Majo ¿Cómo estás? No te escucho Se emocionó Se emocionó Gonzalo No te escucho Majo No No No, no le escucho Espera Toma un ratito Un ratito Majo One moment ¿Dónde estás Majo? ¿Dónde estás? En tu casa Sube el rating Dios mío ¿En tu casa? Dios mío ¿Sí? ¿O no? No Es su casa Claro Ahora sí Ahí está Ya se te escucha Ya Es su casa Lo que pasa es que vine No, les cuento No me veo Pero ya Bueno Me vine a un rooftop Entonces me habían tenido que venir al baño Porque Kiki me ha dicho Majo Majo Por favor Hazme ir a llamada Ah Estás en el baño Si ese señor No estaba atrás de la mayor Y que hay una ducha ahí Claro Mira Yo dije Me he ido un rooftop Y Kiki me ha dicho Majo Por favor Conéctate Algo pasa Algo pasa Y yo dije Bueno Ya está bien Si tanto necesitas Ya bueno Bajo 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 Una pregunta ¿Por cuánta plata? No, no, no ¿Por cuánta plata? No, no, no Escúchame Escúchame esto ¿Por cuánta plata saldrías duchándote con bikini? No, no ¿Qué? Con bikini Te doy dos mil dólares No, no, no No, no En bikini O en trusa No, ahorita no Todavía tenemos que pactarnos Pero Pero Ya En trusa de baño Es grande Ya No en bikini Sino es la más grande Ah, ya ¿Ahorita? Sí No, ahorita no Ahorita no Ah, ya No, ahorita no Ya quería ya al lado Luca No, no No, no No, no No lo haría No lo haría Pero ¿Sí podría ser o no? No No No, de ninguna manera Pero a ver Pero no estar en la playa Majo, Majo No estar en la duchita En una playa Cuando te vas en la playa Te duchas Y te vas rapidito Majo Pero en la playa es diferente En la playa es diferente, es verdad Claro La chica no se pone bikini así nomás Sino en la playa, ¿no? Y ahí Se echan Se echan Se sacan su pareo ¿No? Y Y parir al mar Uy, parir al mar es un desastre Majo Cuéntale la idea A Kike Ah, ya Majo Mira, lo que sucede es que JPT quiere cumplir un sueño Ay, yo Se ríe JPT quiere cumplir un sueño O sea, quiere producir un programa para ti y para mí, Majo Escucha, escucha Acaba de mandar un beso Este Ya, un beso te manda Ahí está Muchas gracias Ya, lo que sucede es que JPT quiere tener un programa contigo Eh, de noche ¿De sexo? No, no, no ¿De sexo? ¿Qué? Ay, qué pasó Es producido por Jan Producido por Jan Bostil Producido por Jan Bostil Quiere tener un programa de sexualidad Que se va a llamar descontracturado Y van a conversar ahí La realidad de JPT nocturna Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Visión de noche Así es JPT me diga Claro, no Así es Normal, normal Solamente tú y JPT nada más Había empezado el nombre descontracturado Porque él le gusta descontracturar Porque él le gusta descontracturar Es un masajista profesional Pero el tema pasó Y yo lo respondo porque a mí me ha descontracturado La espalda con el codo Pero el tema cuál es Mi codo era jugo escalato El tema es libre o es de actividad recreativa, señor Quique No, el tema es libre El tema es libre porque la gente llame y consulte ¿Qué es recreativa, señor Libre? ¿Ah? ¿Qué es recreativa? Actividad recreativa, relaciones sexuales No, no, no No, no, no Pero la gente A ver, es tipo el doctor Angulo Claro, claro A eso voy, pues Es tipo el doctor Angulo Hablar de todo un poco Que llame la gente a consultar Yo creo Majo, yo creo que sería un éxito, ¿ah? Tú con JPT sería un éxito Garantizado ¿Qué? Y Quique, está probando, Quique ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Yo tengo un reclamo contra ti ¿Un reclamo? ¿Ah, tiene un reclamo contra ti? Tiene un reclamo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que Tiene que tener un interés para hacer programa Le escribí al WhatsApp Hace ropa y no responde Ni siquiera me responde Ah, ya, lo que pasa es que Cerró ¿Quién no responde? Ya, no le responde a Majo Roquete Le iba a decir Pero es que no se puede Porque tengo chamba, pego Gonzalo Por todos lados No se puede Todos lados Está pedido Ya lo descubrieron como el Spielberg peruano Mira, puede ser sábado De repente en la tarde ¿Qué cosa? Sábado usted tiene partido, señor ¿Qué sábado tengo partido? No, puede ser a la una de la tarde Si quieres Normal Hoy día me han traído a Juan Pablo Vas a invitar al almuerzo Me han traído a Jan Solamente falta a Oscar acá y panes Oye, oye Pero está bajo ¿Entonces el proyecto va o no va? ¿Qué dices tú? Hay que conversarlo, dile Hay que conversarlo, claro Si la gente quiere Yo hago un programa con JPD de esa Ahí está Si la gente quiere Hay que preguntarle a la gente si quiere A las dos de la mañana Después de No, muchas A una y media No, tiene que ser un jueves en la noche Jueves en la noche Jueves en la semana Luego de jugadorazo Se queda JPD conmí Y a JPD con Majo Solos Jueves, jueves, jueves 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 Majo, una pregunta Una nomás ¿Dónde estás? En un ruso ¿Dónde? 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 En el baño ¿Dónde, dónde? En el baño de un ruso No, pero ¿dónde queda eso? Para ir para visitar No, pues no te voy a decir No, es una mano Ah, ya Una terraza ¿Cómo? Una terraza ¿Cómo es Ruf? Ruf top ¿No? Ruf top Así es ¿Y qué estás comiendo? ¿Carnes o qué? Parrilla Unos piqueos Piqueos Unos piqueos Unos traguitos O ya te veo con los ojitos medio dormidos O es el sueño Ya estás cansada ya Ya estás cansada y tú vives bien ¿Dónde es eso? Más o menos No, ya Para caernos Ah, no entendí Estoy de San Isidro Ah, estoy de San Isidro Ah, está cerca entonces Ay, ay, ay ¿Por qué ir a apuntar acá o salgo? Creo saber dónde es ¿Cómo? No, quiero saber No, no Qué saco Yo he hecho creo Yo no he hecho Yo no lo voy a decir Entonces queda la posibilidad abierta Claro Ya, perfecto Te sientas a conversar y a negociar Números Primero que todo Y claro Y que la gente opine Así es Claro Que la gente diga si quiere o no quiere Ya, perfecto ¿Listo Majo? Listo Majo, gracias Gracias por conectarte Gracias Majo, cuídate Cuídate Chao Majo Ok Qué linda chica es esta De verdad Sí, bien agradable Muy agradable No, y muy sociable Sí, sociable Se nota que en coma se le sale por todos lados Claro Bueno, solo una idea de la mañana Ahora sí, vamos con tu Vamos con TV digital TV digital Ya para terminar el calentón A ver ¿Cuántas películas tiene? Primero que saque que esté Tiene 5.000 películas 5.000 5.000 películas Ya viene también ¿Cuántas has visto ya? Ya viene Gonzalo con Miguel Moreno en la estación de Barranco Ajá Ajá ¿Cuándo? Ahí tenemos hecho la sesión de fotos ¿Cuándo es? Y la grabación Igual Un palito Un puto extraordinario Con su papel higiénico y todo ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser el show? Todo tiene todo ¿Cuándo va a ser el show? ¿Cuándo es su show? El 12 de abril 12 de abril ¿Viernes 12 cae? ¿Dónde va a ser? Sí, viernes 12 En la estación de Barranco Ah, ya viene ¿No? Viernes No, 12 de abril Sí, viernes Viernes El 12 de abril a las 8 de la noche ¿Y hay entradas para la gente o no? Sí, en teletiquen Juntemos Juntemos Que te regale un par de entradas Nosotros, nosotros vamos Ah, usted Yo se empiezo a sortear No, para la gente acá Va a ser extraordinario Ayer hemos practicado 12 de abril Hemos hecho una sesión fotográfica Hemos hecho grabaciones Y la verdad es que es un cram Miel Moreno No, Miguel es Como invitador es espectacular Todo lo que le hacen Todo lo que le transforma Ah no, la caracterización Sí, claro Un día tú faltaste a Erick Gonzalo Y vino él Y fue este caracterizado De ti De ahí le voy a proponer algo Para de repente No este viernes Si no el siguiente Y él va con él No, pero que venga acá Y promociones Pero sería bacán Que venga acá Ah, con Fernando No, pero sería bacán Que venga acá Como Castor Y promociones Que venga Miguel Que venga los dos Que venga Miguel A promocionar su show Claro Acá Que venga el viernes Claro Pero no este Si no el siguiente O cualquier día Que venga El 12 de abril Claro Que venga ahí con su Ya, ya saben TV Digital ¿Qué pasa? Me dice el señor Ya nos llaman La nueva opción De ver televisión Carajo Tienen ver 5 mil películas De todos los tiempos Series De todos lados Televisión En estos momentos En vivo ¿No? Todo eso gracias A TV Digital Y por supuesto Sus canales calentones Que les gustan Aquí ¿Cómo le dice ¿Cómo le dice El Kiltambito? ¿Cómo te dice? Ñañito Ñañito Ahí está Nueva opción De ver televisión 998-078-757 Saludo para Carlos Vázquez Tic, 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 tic Bueno, ya saben TV Digital Lo máximo Ahí está Bueno ¿Hay superchats? Hay superchats Vamos con los últimos superchats Ya leyeron ese Con todos Sí, a ver Saludo de New York Para el gastor Jan Isaac J. Bracito de guapo otra vez Y aquí están los tres ¿Por qué nunca Me leyeron En la Radio Está pobrecito J.P.T. J.P.T. Te ha bañado No, no Te ha bañado No, no Ahí yo no voto Ahí no voto nada Te ha bañado No, no, no Gonzalo, trae a Silvio Y Touche Ahí está ¿Qué más? ¿Qué es Touche? No sé Rosadito, lindo Rosadito, lindo Mis saquitos A ver Ya ¿Hay más? El último El último El último El último Es bueno Saludo J.P.R. Mi mirada tántrica Jan el siniestro hijo Esa buena Oye, no, oye No está mal El nombre no está mal Mirada tántrica Mirada tántrica Qué bueno Qué buena Es el nombre Queda Queda Listo Muchas gracias Listo, nos despedimos Señores Y el viernes Esperemos estar juntos De nuevo con Eni Delgado Y con Paco Basal Que los quiero mucho Que está en el tridente Los quiero mucho Los quiero mucho ¿Y los quieres? Sí ¿De verdad los quieres? Los quiero, de verdad Sí Pueden haber entredichos Pueden haber pelitas Es una familia Porque pone cizaña El señor Quique Una familia Al final ¿Por qué pone cizaña Usted, señor? Porque yo los quiero Le encanta Le encanta Olimpo.b Olimpo.b Ahora Cámbiate a Olimpo.b Y empieza a ganar Como los dioses Juega y gana En Olimpo.b Muy bien Ñañito Bueno Muy bien No vamos, no vamos Listo Pero qué Yo todavía no dispongo Ñañito ha trabajado dos veces Hoy día en la noche Dos veces te ha pasado la hoja Esa es su chamba Y te hace así Y te hace así Y desconectó el cable Y encima desconecta el cable Ni desconectó el cable Para no trabajar No has hecho eso, ¿no? Tú no has siniestrado esto, ¿no? Nos vamos Nos vamos Muy bien Listo, nos vamos Chao, gracias por estar ahí Muchas gracias Gracias Chao Salud Este programa llegó Gracias a Olimpo.b Y empieza a ganar Como los dioses En la mejor casa de apuestas Sin rollover Gracias Chao Y a todos Gracias Chao 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 Gracias.